Si van a venir a este restaurante, pues no se vengan para acá porque aquí nos discriminan a los latinos, aunque los tienen trabajando ahí atrás, nos discriminan por hablar por teléfono. Tengo una mesa de chicas al lado que están hablando altísimo, y a mí me están diciendo que yo no puedo estar hablando por teléfono con mi hija porque estoy hablando muy alto. ¿Qué hubo, mijos? ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo video. Oigan, estos temas del racismo, uno no pasaría a creer que la gente en pleno siglo XXI y con toda la disposición de tecnología y de redes sociales que una persona normal, común y corriente puede tener, pues las demás personas se atrevan todavía a generar estas olas de racismo, especialmente cuando hoy día las maravillosas, las benditas redes sociales, como es el presidente AMLO, nos ayudan a exponer a estas personas porque o entendemos o entendemos que este planeta Tierra es de todos nosotros y somos habitantes y ciudadanos del mismo mundo. ¿Cuál es nuestra raza? La humana. Siempre he dicho lo mismo, así que independientemente del idioma, de la cultura, de las raíces, de la historia, de la parte geográfica, el punto que sea que se encuentren en el mundo, uno tiene que ser persona y tiene que respetar al otro. Eso es lo más importante, eso es lo que prima. Nos volvemos a encontrar con un acto de racismo en las redes sociales, lo cual hay que hacer viral para que la gente se dé cuenta y entienda que tiene que tener unas consecuencias. Uno no puede ir por la vida diciendo que odia a los mexicanos o que odia a cierta persona simplemente porque, ah, es que eres de tal país o eres considerado de tal continente. Además de que vamos a darle un poquito de clase de historia, porque esta gente que normalmente hacen estos comentarios racistas ni siquiera entienden en dónde queda el continente americano y que tiene tres partes. Vamos a darles una clase, ¿no? Porque a la gente hay que educarla, a la gente hay que enseñarle, a ver si se vuelven mejores personas. O lo hacen, o lo hacen. O si no, aquí les enseñamos. No hay ningún problema, sin más, acompáñenme a ver una serie de videos, pero en especial uno que se hizo bastante viral por estos días y que dije, ay, pero qué minita me están dando. Así que sin más, nos fuimos. Recuerden que si me quieren apoyar, pueden dejar ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Los espero en todas mis redes sociales, Alexa López Hall. De paso decirles que parece ser que las cosas ya se van dando mejor con el tema del estudio. Déjenme saber qué opinan aquí con las luces y con las cositas que voy por acá colocando atrasito. Estoy todavía acomodando, pero ahí vamos. Eso es un reto completamente. Así que sin más, hagámosle con el primer video. Y lo peor de todo es en dónde se encontraba. En Disneyland, en Disneylandia, un lugar que se supone que es para que la gente vaya a divertirse, a relajarse, a estar en familia, a conocer, a vivir el famoso sueño de Disneylandia. Y se encuentra uno con este tipo de gente. Así que ustedes mismos, véanlo, escúchenlo, apreciémoslo y juntos, pues veamos. Porque ni más, increíble, pero sigue pasando. No, 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 no. I speak in children. I have a child. And I speak Spanish to my child. And you have a problem with that? I told you. You have a problem with that, right? I hate what I just said. You have a problem with it. I can speak Spanish to whoever I want to. We're free to speak Spanish wherever the heck we want. You are no one to tell me that this is your country. You're no one to tell me to speak what language because I know what I want to speak. And it's not my fault. You're not bilingual. And obviously you don't know Spanish. And I'm white. Is that a problem to you? What I speak in? Is that a problem to you? Yo les voy a confesar una cosa a ustedes, yo estoy aquí en Estados Unidos por cuestiones del destino de la vida y porque claramente en Colombia no tenía las posibilidades de vivir una mejor calidad de vida, entre comillas. Acá el libro adquisitivo es mejor, pero también se parte uno la madre como en ningún otro país, hay que trabajar muchísimo y hay que superar muchas cosas entre esas, el tema del idioma. Una de las razones por las cuales yo aprendí inglés, honestamente y sinceramente, claro, porque necesitaba el idioma para poderme defender, para poder tener un trabajo, para poder tener una vida acá, pero la otra de las razones principales era para poder defenderme, o sea, literalmente para poder expresarme, para poder hablar, para poder pelear cuando es necesario pelear y no estoy hablando de lo físico, obviamente, sino que hay que responderle a la gente. Y cuando este tipo de cosas pasan, porque estas personas están acostumbradas a lanzar estos comentarios de odio hacia otra y que normalmente la otra persona no tenga la posibilidad de responder, porque en su mayoría pues no son personas que manejen de pronto muy bien el inglés, entonces no hay que dar de otra que más bien como quedarse calladito, ¿no? Me han pasado ciertas cositas por ahí en la vida. No a este punto, no de racismo a este punto, pero sí cosas que uno dice ¡Ay, no, no, no! Espérate, yo te respondo en inglés, en español o en qué idioma, ¿no? Porque vuelvo y digo a la gente hay que ponerla en su lugar, porque si no, miren, miren, van por la vida creciendo que pueden odiar y tratar a todo el mundo mal y que nadie les tiene que decir absolutamente nada. Entonces, una de las razones por las cuales aprendí es por este tipo de cuestiones. Esa fue una de las motivaciones. Y esta gente está acostumbrada a que normalmente hagan esos comentarios y que la otra persona pues se quede ahí como tranquilita porque no les puede responder. Pero me encanta cómo le da su lección de sopa y seco, como decimos en Colombia, y le responde todo, absolutamente todo. Para los que de pronto van manejando y no tienen la posibilidad de leer lo que está pasando aquí, les voy a dar el resumen así como de una manera práctica pues para que entiendan, ¿no? Entonces parece estar estas personas con... que son dos mujeres, al parecer la madre y la hija, que si se dan cuenta la señora va en silla de ruedas y uno dice A ver, señora, todos en la vida tenemos muchas luchas. Diariamente estamos viviendo... y la historia de la humanidad ha sido esta. Estamos todos en una lucha, en un pro de las cosas mejores, de tratar de ayudarnos a que todos tengamos un mejor ambiente en general. Y lo podemos ver, ¿no? Todo el mundo tiene sus luchas, no juzgo a nadie. Se ve que la señora tiene sus problemas de salud porque por esa razón está utilizando una silla de ruedas y tras del hecho se ponen con esta actitud. Hay gente que de verdad no desarrolla empatía bajo ninguna circunstancia. Hay de verdad que a veces uno dice, pero oiga, pero a ver, o sea, ponerse en el lugar del otro y ser mejor persona, ¿no? Entonces básicamente le dice ella, esta joven, a la otra chica que está hablando español le dice, no, es que usted no puede hablar español porque estamos en América. Entonces aquí es donde les vamos a dar la clase de geografía. América es un continente, ¿ok? Es un continente que está constituido por tres partes. América del Sur, América Central y América del Norte. Estados Unidos, México y Canadá están localizados en América del Norte. Por eso se dice Norteamérica. O sea que México es Norteamérica también. Y todos los que estamos también, inclusive en Sudamérica y en Centroamérica, hacemos parte del continente americano. Así que, mi amor, devuélvete al, ni siquiera iba a decir al, ni siquiera al high school, al elementary school, a que te enseñen geografía para aprender en dónde están los continentes. Porque es que si a uno quiere ofender al otro, pues al menos aprenda qué es lo que está diciendo. Segundo, Estados Unidos también tiene un nombre que ni siquiera les pertene de mucho, entre comillas, porque Estados Unidos de América, cuando también México, es Estados Unidos de México. O sea, dónde están las raíces geográficas de nombre, de cultura, porque si vamos a ver las raíces, ¿cuáles son? ¿De dónde vienen? Por allá de los británicos que vivieron y también invadieron y quitaron las tierras a los indígenas, a los ancestros que ya les pertenecía esta tierra, entre los cuales también están los mexicanos. Porque recuerden también en la historia que si no la estudiaron, pues Estados Unidos les robó más de la mitad del territorio a México, ¿no? Entonces esta señora le dice que no, que ella es muy blanca, que por favor no hablen español, porque a ella no se le da la bendita gana de escuchar que hablen español, y la otra le dice, no, yo puedo hablar español aquí donde yo quiera, no es mi culpa que usted no sea bilingüe, y voy a hablar aquí, le voy a hablar a mi hijo y le voy a hablar a quien quiera, porque usted no va a decidir qué idioma yo hablo. ¡Me encantó! ¡Tranquilita! Y entonces le dice, ah, ¿por qué me estás diciendo que soy una pi mexicana? Y entonces a ella le responde, sí, sí, odia a los mexicanos. ¿Eso quieres escuchar? Sí, odia a los mexicanos. Y uno se queda impresionado de que todavía uno sigue escuchando este tipo de gente. Yo me pregunto si ella, que se quede muy blanquita, que se quede muy rasta superior, ¿de qué color tiene la sangre? O sea, porque independientemente que seas amarillo, rojo, blanco, azul, verde, el color que sea, la misma sangre, hechos del mismo material. Aquí nos morimos todos, con dinero, sin dinero, de donde sea, igualito. Así que, ¿a dónde va a quedar todo ese ego? ¿A dónde va a quedar el elitismo de la blanca supremacía? ¿A dónde? En el mismo lado que cualquier otro mía. Así que, a mí me parece que estás perdiendo tu tiempo y tu energía, porque no mejor tratar de ser un mejor mundo, ¿no? Ya hay muchas cuestiones como estas que no son nada buenas. Sin más, continuemos con el siguiente video. Acá tenemos a Natalia Jiménez. Ella es una cantante de origen español, pero que construyó parte de su carrera musical en México, ya vive en México. Es muy querida, aceptada por los mexicanos. Ella va a un restaurante en Estados Unidos, aquí en Estados Unidos. Finalmente la sacan del restaurante, porque ella está hablando español por teléfono con su hija. Entonces, me encanta porque no se esperaban que ella fuera un personaje público y que esto se hiciera súper viral. Inclusive, ya los del restaurante bloquearon los comentarios en su Instagram y todo, porque me encanta que las redes sociales hacen magia. Me encanta que este tipo de contenido se vuelva viral. Así que, escuchemos. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Natalia Jiménez. Estoy aquí en el restaurante Gigi's. Estamos aquí en Hollywood. Estoy aquí para decirles nada más. Si van a venir a este restaurante, pues no se vengan para acá, porque aquí nos discriminan a los latinos. Aunque los tienen trabajando ahí atrás, nos discriminan por hablar por teléfono. Tengo una mesa de chicas al lado que están hablando altísimo y a mí me están diciendo que yo no puedo estar hablando por teléfono con mi hija porque estoy hablando muy alto. Entonces, nada, si vienen por acá, no vengan a Gigi's porque les van a discriminar por hablar español. Increíble. Les mando muchos besos. Me encantó porque yo estuve escuchando una entrevista de ella en la que decía que les iba a ir a llevar una serenata en español. A mí me encanta. O sea, ustedes se imaginan tremenda mujer talentosísima cantándoles en español en su cara y diciéndoles aquí estoy y no soy cualquierita. Tengo una comunidad muy grande, ya tiene millones de seguidores y que los ponga en su sitio. A mí me encanta. Además, Hollywood, ¿no? O sea, es una parte que uno dice hay miles de miles de millones, no solo de mexicanos, sino de extranjeros y de personas que pues viven y tienen sus familias pero que vienen de distintas partes del mundo. A ver, a ver. Esos migrantes que trabajan en los restaurantes, que les lavan la loza, que cocinan, que limpian y que también tienen otras posiciones importantes, pues también ayudan y contribuyen a la economía de los países. Así que a eso sí les gusta, ¿cierto? Que les den mano de obra barata, que se queden calladitos, que no se defiendan, que no digan nada, que no les tengan que pagar el seguro, que no les tengan que pagar todas las vacaciones, las condiciones de trabajo. Eso les encanta. Pero darle la posibilidad de que se sienten como cualquier otro ser humano, tener una comida tranquilos, no. Ahí sí necesitas hablar el súper inglés de la vida, y ya. Porque según ellos es el idioma que se tiene que hablar. También recordémosle y démosle otra clasecita. Este país, Estados Unidos, es lo que es hoy día por la fuerza migrante. Es un país que está hecho de migrantes en toda la extensión de la palabra. Así que, ¿qué harían si nosotros, los migrantes, la gente trabajadora, la gente buena, que venimos a hacer cosas buenas en su mayoría a este país, qué sería? Me pregunto yo. Veamos este otro video de un mexicano que muestra cómo el propio México está siendo víctima de racismo. Porque, claro, la economía en Estados Unidos no es tan linda y hermosa como lo era hace algunos años. La gente se ha tenido que ver obligada a irse a vivir a México, porque allá les alcanza más, los dolaritos. Entonces se ha venido dando este famoso fenómeno de gentrificación, donde muchísimos estadounidenses se van a vivir a diferentes partes de México, lo cual no es tan positivo para los mexicanos, porque esto hace que suban los precios de las rentas y de los diferentes servicios que se ven alrededor. Es muy chévere cuando van de turistas, porque sí, ayuda a la economía, se consume de los restaurantes, de los hoteles, aquí y allá. Pero cuando ya van a vivir, a quedarse, a comprar terrenos, apartamentos, casas, pues esto lo que hace es encarecer el resto de las casas que están a los alrededores. Y el mexicano promedio que sí vive allá, pues se le va a empezar a dificultar a ser más costoso. Porque es muy bonito gastar en dólares y ganar en dólares y gastar en pesos. ¿Ustedes se imaginan que lo que yo me gano aquí en dólares lo pudiera gastar en pesos colombianos? Ahí sí tendría toda la plata y el dinero que la gente cree que tengo. Sería excelente. Sería cuatro veces más que yo tuviera que pagar todo en pesos, pero ganar en dólares. ¡Wow! Lo que pasa es que la gente no tiene idea de lo costoso que es el famoso sueño americano. Entonces, miren por acá otro videíto que nos muestra actos de racismo. En California, un estadounidense le pidió a un mexicano que se regresara a su país, y esto indignó al hombre considerándolo como racista. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? American. American. You know, you're on stolen land. Hey, Marcus. Remember, you're on stolen land. Remember that. You're on stolen land. Remember that, mother f***er. You're on stolen land. This is indigenous land. You know what? This is indigenous land. Remember that. Remember that. This is indigenous land. This is indigenous land. This area would look like a bunch of cardboard holes. Yeah, well, you know what? The reason why Mexico and Guatemala, which are capitalist countries that were overthrown by the U.S., declassified documents show that the United States overthrew Mexico's government. Yeah, well, you know why? Because the U.S. overthrew their governments. Yeah. Yeah, they did. They did. The U.S. overthrew Mexico and Guatemala's government and kept them poor. You know that? Declassified CIA documents. Learn your f***ing history. In response to the American American, the Mexican did a feast in front of his house, with the band to show the atmosphere in how the celebrations are lived in Mexico. I love it. I feel a freshness. Mexico, 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 Mexico. Mexico, 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 Mexico. Mexico, Mexico. Mexico, Mexico. Mexico, Mexico. Me encanta, me encanta. La disputa habría empezado cuando el estadounidense le reclamó al mexicano sobre los puestos de comida ambulante que tienen, el cual le molesta porque genera mucho tráfico en el vecindario. He called the cops on street vendors who are trying to make a living, and then right now he told me to go back to Mexico. Okay. He's a bigot. He just told me to go back to Mexico. And he calls cops on street vendors. Me encanta que la gente tenga el inglés necesario para responderles a estos personajes. O sea, amo, amo. Porque la manera en cómo le dice, no, mijo, aprenda de su historia. Ustedes están en una tierra robada que le quitaron a los indígenas, ¿no? Entonces, mire, le dice, este es territorio indígena, aprenda, aprenda. Y el otro dice, ah, no, es que si no fueran por nosotros, ustedes estarían aquí viviendo en casas de cartón. Pues ojalá y así sea, que les siga yendo muy bien como ellos creen, que son la raza superior y demás, bla, bla, bla. Porque en este caso el señor americano, americano estadounidense, le estaba haciendo o le estaba poniendo problema a estas personas porque eran vendedoras ambulantes por tener sus negocios de comida en la calle y que eso le generaba tráfico al señor. Pero mientras ven a otras personas usando drogas, es que YouTube es muy sensible, no pasa nada. O sea, podemos ver gente haciéndolo en la calle, dando mal ejemplos, siendo mala gente. Podemos ver personas que están haciendo estos ataques en las calles. Eso no pasa nada. Ah, pero querer ser honesto, tener un trabajo, vender en la calle, ahí sí se arma el miércoles, ¿no? Increíble, eso es. Miren, aquí hay otro video y este video sí me genera un pensamiento inclusive un poco más allá y es que lastimosamente uno tiene que tener cuidado porque acá todas las personas tienen la posibilidad o en su gran mayoría, literalmente casi cualquier ser humano con 18 años, 900 dólares, se puede comprar lo que quiera para afectar a los demás, si ya saben a lo que me refiero, ¿no? A las armas, entonces de pronto al confrontar a esta gente uno no está muy seguro de que se podría llevar, pero vean lo que pasa. No, Freddy, ven. Freddy! Freddy! ¿Qué le dijo? No le dijo nada. Freddy! Freddy! Uhum. es que ese es el tema aquí la persona que hizo la publicación del video dice yo tenía miedo de que sacara un arm porque uno no sabe la inestabilidad mental de la gente, hay gente muy mal, por eso es que deberían invertirle muchísimo más dinero de verdad a la agresión de la sociedad y a todo este tema de las enfermedades mentales que son reales y que no hay ningún problema con que si se tienen todos tenemos distintas cosas que lidiar con, pero pues hay que atenderlas y poner el dinero en eso y no en financiar guerras, por ejemplo, eso sería mejor miren este otro esto pasa muy frecuentemente y es esa gente que viene acá levantados les llamo yo, son esas personas que tienen raíces hispanohablantes latinas, llámenlas como quieran pero que porque ya aprendieron un idioma y viven unos años acá, se creen ahora sí ya, harina de otro costado escuchen ahorita estamos aquí en el aeropuerto de San Diego y luego pues estábamos, nos estaban atendiendo allá atrás y el señor de allá atrás le digo, ¿hablas español? dice, oh no, I'm sorry man, I don't speak Spanish y ya le estuve preguntando cosas y de repente como que le enfadamos y dice ¿pero por qué? y le dije, ah, no que no hablas español y le dije, ¿cómo que no hablas? qué pena y dice, bueno, poquito y así dice que no, la neta racista el combo fue racista sí, sí, y los míos, y los míos no, y a este lo mandaron a a Filadelfia iba a Miami Miami Las Vegas lo mandaron a Filadelfia a mí me pasa que a veces yo le, o sea, puede que yo vea a alguien con facciones hispanas o latinas y a veces les hablo en inglés porque si ellos nacieron acá muchas veces ni siquiera pueden sostener una conversación en español y me ha pasado que yo intento hablar español y me decían, no, es que entiendo entiendo, pero no hablo entonces y yo les digo, pero casi que le digo pero si tiene el nopal pegado, ¿cómo no habla? dicen, no, es que incluso me acuerdo de un caso especial él me decía, es que mis papás ellos eran peruanos y decía, y tuvieron mucho racismo cuando ellos llegaron a este país y ellos tuvieron miedo de que yo aprendiera a hablar español por miedo de que también viviera ese racismo que ellos vivieron entonces decidieron no enseñarme español yo, ¿es en serio? yo en mi mente o sea, ¿esa es la solución? ¡ay no! ¿por qué no educan gente para que hable sus raíces, su idioma y lo que tengan que hablar y para que tengan la capacidad de defenderse y enseñarle y educar al mundo? ¿por qué no mejor eso? ¿por qué en vez de decir nos vamos a esconder y no vamos a hablar nuestro idioma como si fuera un delito? ¿cómo nos esconden ellos de otras cosas? veamos este video que siento que es importante que lo veamos porque creo que muestra de primera mano las razones por las cuales también a veces hay tanto racismo y es justamente por estos discursos que ellos mismos ponen ¿no? ¿quiénes? pues los políticos o sea, si ellos no pusieran esto a este nivel pues entonces la gente no se vería también influenciada porque ellos generan esas comunidades racistas como lo ha hecho por ejemplo Donald Trump que siempre está hablando cosas hacia los hispanos y diciendo es que lo que nos mandan es lo peorcito y bueno ya sabemos a la perfección todo lo que ellos se la pasan diciendo ¿no? entonces a ver escuchémoslo ahora sí lo que tenemos que hacer ahora es tratarlo como un problema de orden público porque la frontera sur realmente no existe tenemos que tener un presidente que actúe como yo actúe como gobernador de hacer cumplir la ley primero que nada firmar una orden ejecutiva y enviar a la guardia nacional junto con la guardia fronteriza para que protejan la frontera y que enviemos un mensaje diferente los queremos en este país tenemos 6 millones de trabajo pero solo si vienen legalmente a este país si vienen ilegalmente serán aprendidos y enviados de vuelta por la frontera que entraron lo que ocurre es que cuando joe biden les invita todos vienen hemos visto 6 millones de personas que han cruzado nuestra frontera tenemos más fentanilo matando a los estadounidenses que las guerras combinadas de irak vietnam afganistán pensamos que méxico no está siendo un buen socio si mueren 75.000 estadounidenses el año pasado méxico no es un buen socio si permiten que los cárteles se salgan con la suya como están haciendo ahora tenemos que enviar un operativo especial para eliminar los cárteles sus estructuras debemos militarizar la frontera sur de tener las ciudades santuarios y abordar con méxico y centroamérica para que envíen personas para que crucen la frontera usted está lo correcto yo estoy a favor del derecho por nacimiento de los padres ilegales en este país como comandante en jefe yo voy a usar el ejército de los estados de los unidos para perseguir a los cárteles de la droga mexicanos les garantizo que mi primer día la orden de presidencial va a ser declarar una emergencia nacional si vamos a construir la muralla vamos a hablar de que se queden en México como dice el presidente AMLO esta es pura politiquería como están prontos a las elecciones y empiezan a decir todas sus babosadas y más para nadie es un secreto con la realidad a ellos les conviene les interesa tener a los migrantes para aprovecharse de ellos porque representan una fuerza de trabajo muy grande pero muy económica muy barata si nos dieran la oportunidad y la posibilidad de toda la cantidad de hispanohablantes de latinos que tenemos profesiones y tuviéramos esa posibilidad de ejercerlos en este país nos lo llevamos pero así en un dos por tres si nos dieran esa posibilidad yo conté con la fortuna de poder hacerlo hoy día ejerzo mi profesión mi carrera en este país me costó mucho trabajo poder revalidarla y poder hacerlo se puede no es sencillo pero hay mucha gente que no tiene el estatus legal para poder hacerlo si nos permitieran eso entonces estaríamos ocupando esas posiciones y seguramente nuestros derechos y nuestra voz serían más escuchada y ese es el miedo de ellos conocen a la perfección nuestras capacidades entonces se excusan en echarle la culpa a los demás países se lavan las manos no toman las riendas de sus problemas reales con el tema del FENTA con el tema de las ARM y con el tema de las agradecimientos de gra... de... con el tema de la... todas las cuestiones sociales que están sucediendo ¿no? entonces si ellos realmente quisieran solucionar el problema de raíz se enfocarían en el bienestar de los estadounidenses y no echarle la culpa a los demás o a los carteles mexicanos bla bla ya conocemos todo esto y más personajes como este o sea señor no se da cuenta que todos sabemos exactamente es que tienes unas raíces que no son blancas estadounidenses y demás este racismo también se vive en México hacia los mexicanos y creo que es importante traerlo a la mesa porque hay que exterminarlo de raíz de donde sea que quiera que venga escuchamos discriminación en México ¿consideras que México es un país racista? sí, claro ¿y se puede resolver? cuesta mucho trabajo porque México no decidió ser racista de hace tres años para acá fueron cuatrocientos años que venimos arrastrando clasistas o sea las castas era una realidad los altapatrás y los mulatos etcétera hablando en plata si estás güerillo y tienes ojo ojo claro yo también estos ojos azules me han ganado más upgrades en este país que la tarjeta Platinum Pati Pucci y Turbo 14 tú puedes tener la Platinum Turbo 14 16 Pro American Express con diamantes etcétera pero estás prietito chingas a tu madre yo traigo azul a mí es más probable que me den ese obra es una realidad es una realidad y tú lo has vivido eso lo dices desde la evidencia sí tú también güey tú también el ser güerito no que no te dé pena ser güerito en una sociedad ¿existe la discriminación inversa o no? o sea por ejemplo asumir que un güero a mí nunca a mí nunca me han discriminado por ser güerito pero el hecho es que sí tienes una ventaja en una sociedad como la nuestra si tienes la tez más blanca y tienes ojos claros es un hecho bueno ahí tienen ustedes estos actos de racismo en todas las direcciones porque siento que es importante tomarlos de raíz y exterminarlos yo siempre he dicho que la única solución para que esto no continúe sucediendo es cuando de verdad podamos mostrar y demostrar que hay muchísimas otras especies muchísimas otras razas ahí sí se van a poder hablar de otras razas porque vivimos en una galaxia infinita en el universo infinito y pretender que somos los únicos seres con vida como la percibimos cercana a lo que somos los seres humanos pues sería muy lógico entonces cuando ya se compruebe que de otras razas ahí sí vamos a decir no importa si eres blanco negro mexicano estadounidense colombiano tienes sangre humana cuando eso pase entonces ahí sí vamos a tomar conciencia desde otro punto de vista es mi opinión ustedes lo pueden creer ustedes no lo pueden creer yo creo que hoy día la sociedad está bastante despiertica creo que ya no no estamos en los mismos lineamientos de creer y todo lo que nos ha inculcado la religión la política los medios de comunicación tradicionales y demás por eso tenemos espacios como estos pero eso es otro tema que si quieren que hablemos de este tema también lo hablemos a mí me encanta pero por ahora pues ahí tienen ustedes estos actos de racismo que me parece importante traerlos a la mesa para que se exterminen se hagan virales y a cada persona que fue racista pues se le dé su merecido gracias a las benditas redes sociales sin más espero que les haya gustado este video recuerden que si me quieren apoyar pueden dejarse el like suscríbanse al canal activan la campanita nos vemos en todas mis redes sociales Alexa López Col mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en la próxima chao pues amigos gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos CC por Antarctica Films Argentina